El hermano mayor de Marcus, Bobby Adidas, sirvió como soldado en una zona concurrida de Roblox. ¿Bobby Adidas? ¡Sí, señor! Es todo, soldado. Hora de ir a casa. ¿Por qué la cara larga? ¡Hermano! ¡Regresaste! ¿Y quién te golpeó? ¡Fue, Koshay! ¿Marcus? ¡Se lo merecía! Y Eralash se equivocó. ¡Y no devolveré la cartera! ¡Koshay! ¡Estás mal! ¡En las calles la fuerza manda! ¡Palabra de bro! ¡Palabra de bro! ¡Encárgate de él, Adidas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te mueves muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Fue una pelea limpia y justa, bro! ¡Suscríbete al canal! 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 izquierda por la izquierda el viejo que pasó unos tipos me dejaron así tienes fue garfio y sus hombres la calle es nuestra y ellos están juntos el cobarde que estás mirando